y que onda de people gamer como están el día de hoy chicos espero que excelentemente bien mi gamer de verdad que es mk carrera chicos y bienvenidos a este tercer enfrentamiento de la noche donde en esta ocasión estoy que jugar los chicos de sq versus el team en vex aquí como siempre comentando con nosotros mk of tiger buenas noches gente bienvenidos a otro vídeo más los servidores del gears y no nos dejan por aquí este hacer nuestro nuestra liga malditos servidores por ahí se metió uno dica demons chécalo este bien perfecto y pues bueno vamos a esperar a ver si ahora sí podemos jugar el mapa sigue siendo el puerto y está cayendo un aguacero terrible pero al parecer los servidores ya se restablecieron dica porque yo veo que ya todo está corriendo bien y rápido pero bueno pues vamos a ver si no hay ninguna otra este vídeo lo hemos repetido como tres veces así es que pues vamos a ver si esperemos que ahora sí ya de cae yo sí yo creo que ya 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 de hecho ya ya estoy viendo aquí todo bien y este y pues vamos a ver y y pues el primero tenemos a rabito a sailor si adicción pues bueno vamos a ver qué show dica suerte dica y pues que gane el mejor dica si obviamente que gane el mejor mele vamos a ver yo creo que un buen enfrentamiento y se volvió a salir uno de los chicos de ese co no esas conexiones salman con toño con el tigre toño con toño sí exacto pero pues bueno ya no es problema de nosotros y pues bueno vamos a darle dica vamos a darle y pues vamos a ver a sailor que va a pelear este el dropshot y pues estos chicos de envy tienen que apurarse a ganar aquí ni cae porque ya tomaron este ya tomaron la drop shot vex a boni ya hizo un un este una 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 baja muy buena y pues bueno no le han dicho que le llega por aquí este chico uy que bien dica uy no 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 casi por poquito se muere sailor uy no a riesgo de más por ahí esta chica pero que bien lo hizo y pues vamos a ver si los logran cruzar dica no lo hacen bastante bastante bien aquí los chicos de ese humele con solamente cuatro jugadores está presionando los chicos de bexa y pues bueno ese chico ya no le queda otra más que aventar sin intentar jugársela uy lo derriba bastante bastante bien y ahora es bueno ahora le queda el enfrentamiento solamente contra dos de idaro le daba creo que sabe que a con todas y a todas por él y lo van a aguantar los chicos no si lo van a aguantar para hacer tiempo y acá para que se les una a su otro jugador no ya y ahora si entra otra vez ya listo ya tienen a su cuarto jugador así pues bueno vamos a ver cómo lo hacen sin lugar a duda va a ser algo entre comillas bueno no es complicado ya lo derriban lo atropellan y listo 1-0 primera ronda para los chicos de sq y con un jugador menos o si con un jugador menos y no sé si les unió se les volvió a ir se les volvió a ir dica o no que inviten a otro por favor si ya no les puede pasar no les puede estar pasando esto la verdad es lamentable vamos a ver a de idara dica vamos a ver a de idara y vamos a ver del otro lado a este chico de boni que se movió muy bien boni eh vamos a verlo vamos a ver a de idara estamos viendo a de idara dica listo yo también estoy viendo de idara tiene a nuevo gary carmine un personaje que mucha gente se quejaba de él al principio y ahora todo el mundo lo usa no no es muy bueno nadie se quejaba bastante bastante muy delgadito además si está bastante bastante delgadillo este imagino que no le dieron bien de comer a este carmine está bastante delgadillo comparación de los demás y vamos a ver cómo lo hacen por ahí le va a tirar drop shot por ahí hoy sí le tiró ahí por el drop shot pero bueno no le sale tan tan bien uy vamos a ver lo van a intentar presionar pero creo que esta ronda también tiene ese Q melee teniendo en cuenta que tienen drop shot eh no creo sinceramente que lo puedan sacar los chicos de Demi con ese drop shot a más de una desventaja de dos jugadores ya por ahí matan al primero a rabito y ya solamente queda Sailor eh solamente queda Sailor melee y creo que esto ya fue GG segunda ronda para los chicos de ese Q melee que solo tienen cuatro jugadores cuatro jugadores Dica muy bien pero los chicos de Embexa muy mal Dica no pueden ganar contra cuatro jugadores increíble Dica eh eh superioridad numérica en donde tú lo quieras ver y este y pues una lástima porque deberían de poder eh ganar sin ningún problema Dica este Teddy sigue siendo eh bueno ya perdón Teddy es el MVP y pues bueno vamos a ver del otro lado quién es pero me parece que sigue siendo Bonnie vamos a verlo y pues bueno mira este deberían de llegar más a pelear este Udica para ganar esa posición rápido y los demás que aguantaran este que aguantaran eh 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 esa posición eh que bien tocada está tocadísimo pero a ver si no le sube Dica uy no bueno pues bueno 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 sabría estar poniendo posiciones ya me lo cruzaron y ya me lo cruzaron bastante bastante bien mire ahí está y perfecto primera ronda para los chicos de Embexa y le ponen salecita Dica eh le ponen salecita le dijo que no ya hubo ya hubo ya hubo bailes por ahí y la cosa está calientita pero a Stravens no le conviene andar de fantoche porque está en serie de desventaja numérica si sin lugar a duda pero pues bueno vamos a ver como lo hacen estos chicos lo hicieron bastante bastante bien los chicos de SQ en esas primeras rondas y me preocupa bastante que Embexa haya reaccionado tanta RML y si les llega a sacar otra ronda a los chicos de SQ me preocupará aún más no porque bueno ahí se lleva ya la primera baja a los chicos de SQ por el hecho de que Embexa está perdiendo contra un equipo con cuatro jugadores eh entonces con un equipo bien parado de cinco les van a pegar bastante duro eh uy ahí está la super Ember esa pinche cosa castrosa más OP del juego hasta ahora y vamos a ver como lo hacen como van a ser analizar pero tiene su chistecillo utilizarla no? uy ahí le no le pegó no Embex jugando terriblemente mal Dica tenía uno tirado este tenía ventaja numérica y bueno que te puedo decir ya cruzaron la celos bastante feo y no bueno Dica ni con que eh ni con que y bueno ahí sale cita aquí el bailecito bailecilla papá y y bueno bien merecido Dica porque de verdad que no puede ser Dica que no puede ser que estén con una superioridad numérica Dica y no puedan ni siquiera eh ejecutar al que está caído no? y ganar una posición es increíble no? en Gears of War 4 gente eh las un un jugador es demasiado un jugador de más es demasiado no? entonces este si no sabes aprovechar eso pues ya GG no? juega canicas si no mami vayan vayan a jugar una partida de de escalation y tengan uno menos y van a ver la pinche violada que les van a meter hasta por los ojos eso ahora importa muchísimo muchísimo en este juego mele y otra vez Teddy ahí haciendo la piel y este Bonnie pierde mucho tiempo uy lo atropeé bastante bien Bonnie pierde mucho tiempo en intentar dar la vuelta mira otra cosa que estos chavos otra cosa que estos chavos este que otra cosa que estos chavos están este eh olvidando es que van a pelear van a van a salen corriendo con la pistolita de con la Snoop Pistol en la mano como Gears of War 3 no sean pendejos esto no es Gears of War 3 aquí la Snoop Pistol no sirve para absolutamente nada o sea ni siquiera te deben de salir pues prácticamente con sus lasher Dica y con sus lancer en activa que es lo que realmente este hace daño porque aquí puedes llegar a en el momento exacto del choque con balas activas Dica entonces este luego luego se ve ¿no? se ve que por ahí son jugadores natos de Gears of War 3 o traen muchas costumbres ya viejas ¿no? y aquí también eso de tirar una bala ¿te das cuenta? cuando tiran 2-3 balas ahí ya no necesitas tirar balas tampoco si no 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 salen haciendo salen tirando balas activas mira este por ejemplo ve Bonnie va con su Snoop como para qué va a estar en la mano con el Snoop pierdes mucho tiempo mira Bonnie en vez de ir a cruzar abajo a Udica está más preocupado por el duelo que están teniendo aquí mira y ya mira uy y se la van a aplicar Teddy se está rifando sabiendo Teddy bastante lamentable lo que hizo por aquí Bonnie lamentable porque no supo hacer absolutamente nada y este 2 contra 1 Dica y Teddy les ganó el 2 contra 1 increíble los chicos tuvieron superioridad numérica y este Bonnie en vez de preocuparse por hacer la cobertura en SDU se va a ganar el Boomer y Teddy los hizo de agua a los dos chicos y bueno ahí Sailor ya parece ser que va puede perder ese enfrentamiento pero no muy bien y pues bueno vamos a ver lo que queda y al final no pasa nada Teddy si va a correr tocadísimo tocadísimo y pues se tiene que mover se tiene que mover uy ya ya se lee pero tiene que moverse rápido porque si lo llega a matar oh ya lo mató Sailor ya fue Gigi si ya tiene Embar este chico si lo sabe utilizar ese Embar le va a dar la ronda si no pues bueno no sé a lo mejor tendremos el primer punto muerto pero no creo no este Teddy se va a arriesgar viene un fire acaba de matar a 3 jugadores ya y si se lleva Sailor pues bueno prácticamente sería full team mataría a 4 y ahí su humo que se lo había guardado con mucho mucho cariño se mueve bastante bastante bien ya le puedo el primer disparo ya es cuestión de que no se mueva que la presione uy listo bien ahí bien hecho por parte de Teddy y nada 4 cuarta ronda perdón para los chicos de SQ bastante bien jugado por parte de Teddy muy bien jugado por parte de Teddy lo hizo bastante bien Dica y este y ya son 4 contra 2 ah cabrón le estoy poniendo en Vexa con razón me equivoqué son 4 contra 2 Dica y el marcador pues lo dice todo si lo dice todo sin lugar a duda pues nada no bastante 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 triste lo que está sucediendo en este enfrentamiento con un Vexa así que pues bueno esperemos que que lo puedan hacer mejor que Bonnie abra un pack a ver si le salen manos dicen ahí es que es increíble es increíble y no pues ya ya se unió al último pero bueno mira se Bonnie se le pasó por ahí Teddy se les pasó y pues uy no cuidado muy bien ya hicieron un descuento pero pues pero pues con Teddy tienen no es necesario que Strafe ya por ahí hizo una buena baja pero no bueno nada más quedan dos ya al parecer uy no increíble bueno Bonnie hoy no va a hacer absolutamente nada le llegó por la espalda Dica no lo mató le dio un escopetazo dos el otro se volteó y le hizo de uno lo desbarata no increíble Dica y pues ya GG para 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 Vexa eh ya bueno ya es el GG no Teddy con todo eh no mames Teddy jugó muy muy bien en mi pie a la partida totalmente merecido por parte de me y Stray lo hicieron perfecto porque Zaf Zafra Zafra está puta 300 puntos me de que es eso uy que buena pues vamos a ver Addiction porque contra Teddy pues este yo veo que Addiction se mueve bien uy pues bueno vamos a ver porque es muy buena este muy buena pero pues vamos a ver a Teddy no no Teddy tiene que rifar no Teddy tiene que rifar tiene que hacer lo mejor posible y este chico de Addiction pues bueno ya dependerá de él si desea correr o le va a tirar frente y quiso hacerlo ahí uy tocadísimo por dios no bueno lamentable lo que acabamos de ver aquí o sea increíble o sea eso y decir ay no me pegues es lo mismo caray hombre que cosa tan lamentable lamentable pero pues bueno GG y pues vamos a ver este algo súper triste y pues vamos a ver con este 5 a 2 pues a ver que show con este 5 a 2 vamos a poner las tablas para que ustedes vean con este 5 a 2 los chicos de Straven Squad están en primer lugar Eden Envy está en segundo lugar este FE está en tercer lugar y ICE está en cuarto lugar así es que gente de youtube like y favoritos comenten cuídense mucho gente adiós bye bye vámonos Dica chao chao